Cuentan la historia, callan la alhambra Cuando el rey Maro la poseía en una torre y de su muralla Y una cristiana jipe cautiva Y era tanto el embrujo de su mirada Y el porte de su cuerpo tan hechicero Ay, que de tanta hermosura que he ofrendado Y el rey Maro de Amores fue prisionero Doña Oma Por mi bien o por mi mal yo a ti te quiero Ay, Doña Oma Mi cautiva y yo soy tu prisionero Doña Oma, con un beso te daría Mi reino entero Y es que te quiero cristiana Y de tu amor yo estoy preto Ay, ven que tengo para ti Y para la ciudad en y Y para tu boca un beso Dice la historia que la cristiana Cuando en la alhambra todo dormía Sin que la viera Logró evadirse Y cruzó la vega y huyó a Castilla Doña Oma, con un beso te daría Y en la loca ceguera de su cariño Y el rey que por su cuerpo de amor moría Detrás de la cristiana fue presuroso Ay, y murió prisionero allá en Castilla Doña Oma, por mi bien o por mi mal yo a ti te quiero Ay, Doña Oma Mi cautiva y yo soy tu prisionero Doña Oma, con un beso te daría Mi reino entero Y es que te quiero cristiana Y de tu amor yo estoy preso Ay, ven que tengo para ti Para la ciudad en y Y para tu boca Un beso